Al 24 a 26, a las 4 y 10 de la mañana aproximadamente, el personal policial se encontraba de patrullaje y ven salir humo de una pieza. Se acercan y constatan que en ese domicilio había una vivienda y una casa alindante, muy pequeño, como un depósito sería. Se encontraba una persona atrapada porque daba gritos. Bajan, brechan la puerta de ingreso y la segunda, donde ya estaba esta persona, no se logra hasta que llega a bomberos. Una vez que bomberos apaga, tira agua, apaga, con elementos cortantes, hacen la apertura de esa puerta. Y ahí constatan que este señor se encontraba ya sin vida. ¿Cuántos años? 36 años. ¿Las circunstancias del incendio son materia de investigación? Sí, por ahora sí son materia de investigación. Vimos que se hizo un operativo con bomberos. También ahora estaba personal de Camus y Gas del Sur. Sí, sí, sí. Están desde temprano. Bueno, bomberos. También estuvo la ambulancia. Camus y para ver el tema del gas, cómo quedó. Y también está el personal policial con consigna a la espera del perito de fiscalía, quien va a establecer las causales. ¿Vivía solo este hombre? Sí, 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 vivía solo.